Oh Puerto viejo, un mes de mayo de 96, de hermoso día de sol cuando pisé tu fuego Hoy queda solo recuerdo de tu paisaje que ya no está Y con esta canción quiero saludar a mi gente de bajo flore Que siempre alegre me está Oh Puerto viejo, tu fauna y flora que desaparecieron Pero es el progreso, así es la vida, todo tiene su tiempo Así como el nacimiento, así como viene se va Música 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 Música